Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! ¿Quién dijo el chinito quiere comer a los flitos el mejor de Pueblo Lico? ¡Mira qué buen tontero! ¡Tengan los ojitos! ¡Nada me va conmigo pa' puerto! ¿Quién lo canta? ¿Quién lo canta? Ese es el gran combo. Vamos para la otra, vamos para la otra. Dice... ¡Mira! Me miras y te miro y nos quedamos mirando. ¡Ajá! Me miras tú, te miro yo. ¿Lo tienes ahí? Dale. Y así se me acelera de poco a poco el... ¿Quién? Ahí es. Dale. ¡Oscar! ¿Ah? ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Grupa María! ¿Cómo que es eso? ¡Grupa María! Ahí está, Grupa María. Muy bien, muy bien. Punto. Muy bien. Dice... Que lloren. Lo que yo quiero es que lloren. Que aprendan de sus errores. Reguetonera. ¿Cómo dice Jedy? Así mismo. Que lloren. ¿Quién dice eso? Esa es Ivy Queen, Ivy Queen. Nuestra Ivy Queen. Dice por aquí. Próxima. Dice... Porque me sube, sube. Es sabroso ritmo por los pies. Baila. Esa es ambas. Voy por aquí. Dice... A, C, R, G, J, D, G. Pegar mundialmente. A, C, R, G, J, D, G. ¿Se come con hot dog? ¿No? No, pienso yo. Le echan a... A la papa, a el hot dog. A, C, R, G, J, J. ¡Ketchup! ¡Sí! ¡La ketchup! Sí, muy bien. Sí. Pase por ahí, mi amiga. Gracias, Elizabeth. Me dice producción que venga Carmen para acá. Que Carmen ganó. Se llevó los 200 dólares, Carmen. Carmen, venga para acá. Felicidades. Se llevó los 200 dólares. Gracias por estar con nosotros. Oye. Mira, este domingo a las 6, Hexatlón, en horario especial. Y a las 8, la premiación más prestigiosa de la música en vivo. Desde las Vegas, los Grammy Awards. No faltes a esta gran programación de Telemundo. Ese es este domingo. Así que este domingo, Puerto Rico gana, no va a estar. Pero qué bueno va a estar. Así que todo el mundo pegado con Telemundo. Ahora yo quiero que todo el mundo me llame. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a regalar la planta, Jadie. Así me invito, ¿eh? Ahí está la planta. Se acerca la temporada de Huracanes. Ahí está la iPower con motor Yamaha. Y puede ser tuya. La consigues en tuplantapr.com. Míralo ahí. Vamos allá. Primera llamada. Buenas noches. Viene, que hoy es viernes. Quiero que se vaya la planta. Vamos arriba. Se bailó. Se bailó. Viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María de San Lorenzo. María de San Lorenzo. Sí. María, yo tengo 20 cajas. Hay una de esas cajas, mira, desde la 1 hasta la 20. Hay una de las cajas que tiene adentro el logo de tuplantapr.com. Si tú me dices en qué número está el logo de tuplantapr.com, te llevan la planta para San Lorenzo. ¿Cuál es el número, mi amor? La número 10. La 10. La 10. Vamos a ver, Ivana. Se va. La 10 a la 1. Sí. La 10 a la 2. Sí. La 10 a las 3. No. Gracias, mi amor. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hello. Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches, Aide Sánchez. ¿Quién? Aide. 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 Aide, ¿de qué pueblo nos estás hablando? De San Juan. De San Juan. Aide, mira, ya tú sabes que la número 10 no es. De la 1 a la 20 menos la 10. ¿En dónde usted entiende que está el logo, así mismo, de tu planta PR.com? Para que no sufra los apagones de 2022. ¿La qué? En la 19. 19. ¿Vienes, André? La 19. Ay, 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 ay. 19 a la 1. Ahí se va la planta. 19 a las 2. Ay, se va. Ay, 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 ay. 19 a las 3. ¡No! Gracias, mi amor. Próxima llamada viene. Quiero que se vaya esta planta hoy. Se va hoy. Vamos, vámonos. La consiguen en tu planta PR.com, Jady, ¿verdad? La consiguen en tu planta PR.com y Tatín quiere regalarla hoy, así que puedes llamar al 251-3131-tuplantaPR.com. Ahí está, tu planta PR.com. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Samuel de Río Grande. De Río Grande. Samuel. 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 Ya tú sabes que no es ni la 10 ni la 19. ¿Cuál es? Para que no llevas, no hace falta. Ya le hace falta los apagones, mano. Dale, Samuel, viene. Voy a ti. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número, pa? La 12. ¿La 12? ¿La 12? Al ladito. Ay, 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 ay. Se va. Es la 12 a la 1. Y. La 12 a las 2. Y. La 12 a las 3. No. No. Gracias, Samuel. Viene. Última llamada viene, última llamada viene. Adolfo, da un break, que la quiero regalar. Última llamada. 641-2178, vámonos. Está llorando de verdad. Está llorando de ti, bendito. 6, 4, 1, 21, 7, 8 Papagones están terribles, bendito Buenas noches, ¿quién me habla? Hello Hello Sí, buenas noches Sí, buenas noches, ¿quién me habla? María María, ¿de qué pueblo? San Lorenzo María María, ya tú sabes que no es la 10 No es la 12 Ni la 19 ¿Cuál es? La 5 Ahora fue Yo creo que sí La 5 a la 1 La 5 a la 2 La 5 a las 3 Gracias, mi amor, ¿tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era? ¿Cuál? Un número bien bonito ¿Cuál era? ¿El 2? Era el 2 Tan fácil que estaba eso Fácil que estaba, míralo ahí, loco Tu planta PR.com era la 2 Yo voy a una pausa Pero vengo rápido con el Open Dale el show Viene el Sabelo Todo Seguimos jugando Quédate ahí que estamos en vivo Bendito, bendito, bendito Lola Que baila sola Lola Lola